ecuación de una circunferencia que tiene el centro en la recta y igual x y es tangente al eje de ordenadas en el punto 05 o sea que tendríamos la recta y igual x que sabemos que es la bisectriz del primer cuadrante donde todas las coordenadas de los puntos tienen su x igual a su y y ahí tiene que estar el centro, tiene que ser tangente al eje de la y en este punto bueno para resolver este problema tengo que saber dos cosas primero la ecuación de una circunferencia que es x menos a elevado al cuadrado más y menos b elevado al cuadrado igual a r al cuadrado ¿qué es a y b? pues a y b es las coordenadas del centro el centro de la circunferencia tiene que ser a y b y ¿qué es r al cuadrado? pues r es el radio de manera que si conozco las coordenadas del centro y conozco el radio puedo escribir la ecuación de la circunferencia eso tengo que aplicar aquí una propiedad tengo aquí puesto un dibujo y es que si tengo una circunferencia cualquiera y una tangente si trazamos el radio que va desde el centro al punto de tangencia o sea esto sería el radio uno de los infinitos radios lo he trazado uniendo el centro hasta el punto de tangencia bueno pues tengo que saber que esas dos rectas forman un ángulo de 90 grados esa propiedad la vamos a aplicar aquí ¿por qué? pues porque si tiene que ser tangente en este punto a esta recta esto será el radio claro es la perpendicular al punto de tangencia ¿veis? punto de tangencia punto de tangencia si voy al centro la tangente y el radio 90 grados bueno pues esto es lo que he hecho en el dibujo el punto de tangencia lo conozco es el 0,5 aquí tiene que estar el radio perpendicular pero claro si me dicen que el centro está en esta recta pues esto es el centro de manera que ya he encontrado el centro esta recta igual a x significa que todos los puntos tienen su x igual a su y o sea que este es el 0,0, el 1,1, el 2,2, etc. entonces el centro es muy fácil de saber porque si esta ordenada es el 5 ¿cuánto será la abscisa? pues si está en la recta igual a x tendrá que ser el 5,5 ¿veis? no hacemos muchas operaciones solamente razonamos pero utilizando esta propiedad entonces ¿qué me encuentro? que tengo ya el centro, tengo a b ¿y cuánto es el radio? pues el radio es lo que va del centro al punto de tangencia ¿cuánto es la distancia del centro al punto de tangencia? pues lógicamente si este punto es el 5,0 pues la distancia es 5 o sea que ya escribo la ecuación de la circunferencia con la fórmula el centro en este caso de nuestro problema es el 5,5 y el radio es 5 de manera que la ecuación de la circunferencia es x menos 5 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a 25 esta es la respuesta al problema que nos planteaba Bill es la respuesta al problema que nos planteaba